Y llegaron los saludos de Gran Tatín, Tatín, ¿estamos ready? Te veo que estás contento, ah, cachín, cachín, cachín Estamos ahí para el hospital pediátrico, muy bien, Tatín, vámonos 30 ya Ya, Francisco Baje de Río Grande, las chicas de la esquina de Sonia, en Cataño Personal de Edison Aluminium, Ellis Díaz, Jojo Michael, Felipe Negrón, Débora Rodríguez, Joshua Negrón, Yandiel Aldea, de 5 añitos William y Eva Fernández, Marilyn, la abuela, y Paola Pérez, que es una de las reinas Cambia, papá Yarixa y Alexi, Yadriel Vasco, que cumplió 21 años, Juan González, 74 años Carmen de San Patricio, Javier Díaz, de Agua Buena Familia del Toro, Udutuado, Titiluz, María Hernández, Lidia y Sheila Héctor Familia Collazo, Padilla, Emanuel Clausel, del Coquí Tiempo, muy bien, Tatín, hasta los nenes Vamos a bailar chicos, va a bailar merengue Vamos, vamos a una pausa, vengo rápido Báilalo, Constatín Báilalo, báilalo, báilalo Puerto Rico gana, no te quites Báilalo